Ya llegué de donde andaba, se me concedió volver a mí se me afiguraba que no te volvería a ver, pareces amapolita cortada al amanecer. Pareces amapolita cortada al amanecer. Si porque vengo de lejos me niegas la luz del día, se me hace que a tu esperanza le pasó lo que a la mía, por andar en la vagancia perdí un amor que tenía. Por andar en la vagancia perdí un amor que tenía. Estrellita reluciente de la nube colorada, si tienes amor pendiente, puedes darle retirada. Ya llegó el que andaba ausente y ese no consiente nada. Ya llegó el que andaba ausente y ese no consiente nada.